1, 2, 3 y valentero Valentero, 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 valentero Siguiente 1, 2, 1, 2, 3 y valentero Tu escape, valentero, tu escape Valentero Yo soy yo te paro un taxi, yo soy yo te paro un taxi Venga vamos a por la siguiente 1, 2, 1, 2, 3 y malentero tuvo escape puerta, puerta, malentero tuvo escape con otros 1, 2, 1, 2, 3 y... Siguiente. 1, 2, 1, 2, 3 y maletero, tu escape. Fuerta, puerta, maletero, tu escape. Intermitente, 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 intermitente. Vosotros. 1, 2, 1, 2, 3 y maletero, tu escape. Venga, por otra Uno, dos Un, dos, tres Y maletino Hacemos café Vuelta, parca, maletino Hacemos café Intermitente 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 Vosotros Uno Dos Un, dos, tres Y maletero Hacemos café Vuelta, vuelta, maletero Hacemos café Intermitente 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Siguiente Uno Dos Un, dos, tres Y maletero Hacemos café Puerta, puerta, maletero Intermitente, 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 intermitente Baden, 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 baden Parabrisa, limpa parabrisa, parabrisa, limpa parabrisa Venga, vosotros, uno, dos, uno, dos, tres Maletero, bústate, vuelta, vuelta, maletero, bústate, permidente, intermitente, permidente, intermitente Baden, 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 baden A la vez Venga, vamos a por la vuelta, uno, dos, dos, tres Y maletera, todo escape, vuelta, vuelta, maletera, todo escape Terminente, 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 terminente Vale, 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 vale Parabrisas, limpia parabrisas, limpia parabrisas Y rotonda, y rotonda Vamos más rápido Más rápido Uno, ¿es imposible o no? Posible ¿Posible? Imposible Ah, imposible Venga pues Hacemos otra vez, vosotros solos Uno, dos, uno, dos, tres, sí Vale, 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 vale Para brisa, limpia parabrisas Para brisa, limpia parabrisas Ya lo sabéis, ¿eh? Bien, bien Vamos por el acompañamiento El teclado de la guitarra Un fuerte aplauso para ellos Fuerte aplauso para ellos también A esa vida de acompañarme Y un aplauso para él Y un aplauso para él ¡Gracias!